No te vayas tú de mí No te vayas tú de mí El mundo sería un flor Un mundo mejor Campesino, campesino Campesino solo yo Campesino, campesino Campesino solo yo Que campesino, que campesino Que campesino que solo yo Que campesino, que campesino Que campesino que solo yo A ver ya Música No te vayas tú de mí No te vayas tú de mí No te vayas por favor No te vayas tú de mí El mundo sería un flor Un mundo mejor No te vayas tú de mí No te vayas tú de mí No te vayas por favor Un mundo será mejor Un mundo en flor Campesino, campesino Campesino, campesino Campesino, campesino Campesino solo yo Campesino, campesino, campesino solo yo Campesino, campesino, campesino solo yo Campesino, campesino solo yo